ahora vamos a crear una actividad damos clic en crear actividad damos clic en editar esa es la pregunta que va que aparecerá en la parte superior de la actividad aquí el número de intentos es 5 le vamos a dar que de clic y le damos a enviar ahora aquí vamos a poner el texto ahora vamos a ocultar las palabras vamos a ocultar animales habitan lugares contacto humano salvajes y domesticado hasta ahí vamos bien las que están en color blanco son visibles y las que están en color gris ocultas y le damos a enviar muy bien tenemos un punta que de 68 quiere decir que ya estos sí pueden puede publicarse si quisieran ver la ayuda que se necesita etiquetas aquí en etiquetas vamos a poner animales salvajes muy bien ya están las tres etiquetas que nos piden y ahora vamos a publicar la actividad podemos previsualizar la vamos a previsualizar la y vamos a hacer la actividad tenemos cinco intentos nada más ya ha sido publicada recuerden que debe rebasar los 50 puntos para que pueda ser publicada y a la vista de todos revisamos aquí tenemos recuerden que hice un cambio no se publicó corregir y aquí tenemos ya la nueva así que nos vemos en otra actividad